Vamos a ver, mirá, ahí está el anuncio que se hizo, el aumento de jubilaciones y pensiones 12,39% en septiembre. El haber mínimo se lleva, lo que decíamos recién, casi 26.000 pesos. También aumentan las asignaciones universales por hijo y también la asignación universal por embarazo, que se va a 5.063 pesos. Estamos sacando el cálculo, son 92 pesos por día, esa es la miseria que le aumentan a los jubilados. Así es, mirá, y repasemos cómo se fueron dando los aumentos desde principio de año. En marzo hubo un aumento del 8,08%, en junio 12,12%, en septiembre 12,39%, totaliza un 36,2% y estos aumentos petetes están enmarcados en lo que es la ley de movilidad. Pero hay que decir y tener en cuenta que en realidad desde ANSES lo que han dicho es que si ellos hacen una proyección para estos nueve primeros meses, le van a ganar los jubilados a la inflación o van a estar ahí. Pero lo que hay que decir es que en realidad no todos los jubilados, sino los jubilados que tienen la mínima. Claro, en una gacetilla eso suena bien, los jubilados le ganaron a la inflación. Cuando vos ves lo que cobran del total del universo de jubilados, 4 millones y medio, 25 mil pesos, la verdad que es una vergüenza porque están más de dos veces abajo de una canasta básica. Totalmente, además con lo que es en un contexto de hiperinflación, el precio que tienen los alimentos, no todos los abuelos tienen cobertura del 100% para comprar los medicamentos también. Es decir, que hay un cóctel ahí, que si bien está bien que se les vaya actualizando sus haberes, la verdad que está muy por debajo de lo que los abuelos necesitan para vivir con dignidad. ¿Qué es lo que dicen los abogados previsionalistas sobre este tema, sobre estos aumentos? Vamos a escuchar al previsionalista de Córdoba que siempre tiene muy en claro cómo explicar este tema acerca de este nuevo anuncio que ha hecho el gobierno. Esto decía Viera. La jubilación mínima va a estar en 25 mil 922 pesos y la máxima va a estar rondando los 170 mil, va a estar en 174 mil 433. ¿Con este aumento se le gana o se le pierde a la inflación? Bueno, eso hay que ver también qué periodo de tiempo vamos a medir. Durante el año, la inflación, entre lo que está publicado y las proyecciones, la inflación está rondando el 32,69%. Los aumentos acumulados en este año, tomando septiembre también este aumento que van a dar, va a estar en el 36,18. Eso quiere decir que van a tener una recomposición de un 3,49% todos los haberes, los de la mínima y los de la máxima. Digo el tema de cuánto es el tiempo que hay que tomar para medirlo, porque si consideramos que el año pasado estuvo suspendida la movilidad jubilatoria y dieron aumentos por decreto, entonces en ese caso hay que medir quiénes le han ganado la inflación tomando 2020 y 2021. Ahí ya la diferencia es otra. En ese caso, hay que tomar en cuenta que los de la mínima, el año pasado perdieron un 6,8%, ahora van a recuperar un 3,49%, todavía vienen perdiendo un poco. Y los de la máxima perdieron el año pasado un 17,8%, van a recuperar ahora un 3,49%, o sea que ellos todavía vienen perdiendo. Esto fue consecuencia de los aumentos diferenciados, entonces dependiendo en qué nivel del haber va a estar, hay que ver si le gana o no le gana a la inflación tomando ese periodo todo el año 2020 y 2021. ¿Este es un aumento político, electoral? A ver, no. ¿Por qué? Porque esto surge de una fórmula de cálculo que tiene en cuenta la recaudación total de ANSES por beneficio y además las variaciones salariales. O sea que no es una cuestión discrecional como sí fue el año pasado. Lo que se ve es que la reactivación económica ha hecho que incremente la recaudación también, y bueno, las nuevas paritales también pueden ayudar. Entonces todo eso ha hecho que estas variables superen a la inflación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!